¡Despierta! ¡Hairlines hace su despegue! Voy a poner el piloto automático. ¿Qué? ¿Para contar el chiste? ¿Estamos listos? ¡Bien! ¡Sí, mi capitán! Hola. Hola, chiquita. Las abiertas se encuentran ubicadas en la pasta. Gracias. Estaban el padre y su hijo mirando al cielo muy orgullosos y pasa un avión. El niño le dice a su papá, ¿Papá, hícese el avión del presidente? Y el padre le responde, ¡Ay, niño, no seas bruto! El avión del presidente lleva dos motos adelante y dos motos atrás. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Los guardaespada! ¡Estás listo! ¡Ay, ay, ay, pues, cápita, apúntese. ¡Diguéntalo, compadre! ¡Ahí les va! El otro día le digo, pues, a una pasajera, ¿verdad, señorita? Le comunico que su avión viene de morado y la muy inmensa me contesta, ¡Ay, no se preocupe, que ese es mi color favorito! ¡Quita! ¡No, cápita, no seas bruto! ¡Oiga! ¡No, soy responsable! ¿Puedo hacer mi chiste ahora? ¡Sí! ¡Ok, mira! Le dice el pasajero a una azafata, ¡Azafata, me pone un whisky! La azafata le dice, ¡Lo siento, señor, vamos a tomar tierra! Él le dice, ¡Un momento, señorita! Si el resto a los pasajeros quieren tomar lo que les dé la gana, yo prefiero el whisky. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oigan, bajo que mueren! Van tantos así, dos tontitos en un avión y uno le dice al otro, pero si serás bruto, los de la aerolínea con tanto calor aquí dentro y ellos ponen los ventiladores allá afuera en las salas. ¡Aquí voy! ¡Tonta, capitán! ¡Aquí voy! Una señora va a sentar en un avión al lado de un jovencito que está muy inquieto y la señora le dice, ¿Qué pasó, mijo? ¿Estaba usted muy nervioso? ¡Ay, sí, señora, la verdad, sí! ¡Claro! ¿Es la primera vez, mijo? No, no, señora, yo he estado nervioso muchas veces antes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, y con ese chiste voy a subir a 35 mil citares, pero en dos segundos! ¡Uno buenísimo, pero presten mucha atención! Una comadre a otra. ¡Ay, sí, un ataque ayer, Jorjito, voló el avión! ¡Ay, qué bueno! ¡No, no tanto, porque se fue de picada! ¡Ay, qué malo! ¡No, no tanto, porque tenía paracaídas! ¡Ay, qué bueno! ¡No, no tanto, porque el paracaídas no abrió! ¡Ay, qué malo! ¡No, no tanto, porque abajo había... ¡Ay, sí, una carreta con mucha paja! ¡Ay, qué bueno! ¡No, no tanto, porque la paracaídas! ¡Un tridente! ¡Ay, qué malo! ¡No, no tanto, porque tampoco cayó en la carreta!